Hola, soy Julia y mi primo Pablo tiene San Filipo. Es un primo de mi edad, me saca cuatro meses y de pequeños jugábamos juntos, una vez me tiró a la piscina, cosas así. Entonces he crecido descubriendo la enfermedad, ¿no? De pequeña recuerdo que me dijeron el nombre científico y se me quedó grabado en el cerebro la palabra mucropolisacaridosis sin que yo supiese muy bien qué era. Entonces, bueno, pues aunque he tenido que entenderlo, pues me ha dado como una perspectiva sobre todos los tipos de personas que existen, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un lado triste porque la comunicación que teníamos de pequeños y la manera de jugar juntos, pues ya no es la misma, pero tiene un lado sorprendente, ¿no? Porque, pues me acuerdo de los momentos en los que conseguía ponerme delante de sus ojos y entonces me veía y me sonreía. Y, pues eso instaura una relación distinta, ¿no? Y para mí Pablo, pues es una figura de tranquilidad, está ahí cuando puedo ir a visitarle y eso me da paz, ¿no? Además, me encanta ir a visitarle y con mis otros primos nos sacamos selfies con él. O sea, ¿qué? Para mí tener un primo que tiene San Filipo siempre ha sido algo que, bueno, primero ha tardado mucho en entenderlo y luego, por otro lado, era un tanto fascinante ver que uno de mis primos vivía un poco en su propio mundo y era casi, o sea, imposible conseguir tener una relación de tú a tú. Entonces siempre me ha fascinado del lado positivo y me quedaba mirando a mi primo Pablo muchísimas veces y con muchísimo amor y cariño. Y aunque a lo largo de los años se ha ido perdiendo facultades, se ha ido volviendo más flaco y tal, y eso siempre da muchísima pena tener este primo que, a pesar de todo, sigue ahí y que está tranquilo y que está tal, a mí siempre me ha llenado de mucha alegría y siempre le he querido mucho. Haber crecido con un primo con San Filipo creo que me ha hecho ver la vida de otra manera y enfermedades y esta que es muy rara también verlas de otra manera y poder vivir con ellas y a lo mejor aceptarla más fácilmente que si hubiese conocido a alguien por la calle que tuviese eso. Entonces yo creo que es interesante eso, pero siempre me parece que Pablo es una persona súper genial y que siempre ha estado bien verle y aunque haya ido perdiendo facultades siempre será nuestro primo.